Hoy es el gran evento de Tesla AI, el evento principal de Tesla. Algo que tienen que entender es que Tesla no es una empresa de fabricación de vehículos, sino una empresa de fabricación, construcción de tecnología. Y eso es lo que vamos a ver en este evento. Lo más avanzado de Tesla, un update en su sistema operativo, en sus vehículos, los avances tecnológicos que le van implementando a sus vehículos y también una actualización del Dojo System. El Dojo Supercomputer Program es una supercomputadora que fue mostrada el año pasado. Así que queremos ver una actualización de esto en este próximo evento. Y lo más importante, el rey de la noche va a ser también poder tener una actualización de el robot de Tesla que se llama el Tesla Optimus, el humanoide, robot humanoide de Tesla, que lo vimos el año pasado, pero vimos la imagen y lo que vimos fue un hombre bailando que eso se convirtió en un meme. Este año esperamos ver el primer prototipo funcionando, ver lo que puede hacer. Hoy, 8 y 15 pm, hora Chicago, hora México también. Verifique también, active si usted lo está viendo esto en el trailer, active la campanita aquí para que le avise cuando nosotros comencemos a transmitir este evento. Va a ser un evento extenso. El año pasado duró dos horas de evento, es un evento largo, es un evento lleno, lleno de tecnología y aquí nosotros vamos a estar en vivo y retransmitiendo y tal vez podemos dar unos cuantos códigos para el sorteo. Así que vayan corriendo, suscríbanse, activen la campanita y si lo están viendo en el modo del mismo live stream, recuerden activar el reminder, el recordatorio para que le avise cuando nosotros comenzamos. Nos vemos esta noche.